Hola amigos, soy Alejandra Labé y les voy a contar un cuento. Será una gran fiesta, dijo Ardilla, saltando de un lado a otro. Búho avisó, desde este árbol yo vigilaré por si hay algún peligro. Todos disfrutaban del banquete y de la música de los grillos, quienes con su cri, 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 alegraban mucho la reunión. De repente se escuchó un estruendo como de espejos recién quebrados desde el cielo. Chirrin, chirrin, chirrin y bajaron muchos rayos que iluminaron el lugar. Brum, 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 se escucharon unos truenos y después, pla, 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 una lluvia torrencial sobre ellos. Tengo miedo, dijo Ardilla, buscando los brazos de mamá. La lluvia apagó la fogata y en la intensa oscuridad se vio una enorme silueta negra y larga bajando de un árbol. Grrrr, rugió fuertemente, saltó al suelo y todos los invitados corrieron aterrorizados. ¡Ay! Gritaron algunos. La silueta era del temido gato sonto. Tengo hambre, exclamó, y se abalanzó sobre los alimentos servidos. Comió vorazmente de todo lo que había. Luego miró lentamente a todos los asustados amigos del bosque y lamiendo sus bigotes muy despacio, se enroscó bajo el árbol del que había descendido y cerró sus ojos. Todos los animales se empezaron a acercar lentamente a gato sonto sin creer lo que habían presenciado. Gato sonto sintió sus miradas, movió la cabeza para verlos, se estiró un poco y se volvió a enroscar. Antes de dormirse escuchó lo que dijeron varios de los presentes. Este gato sonto es bueno, no nos atacó. Todos durmieron arrullados por un hermoso ronroneo, calentitos y protegidos por su nuevo amigo. Buenas noches, felices sueños, dijo búho ululando suavemente desde el árbol. Después de la lluvia, la luna apareció junto a pequeñas estrellas, cubriendo de luz el hermoso bosque. Amigos, espero que les haya gustado este cuento donde podemos conocer muchos animalitos del bosque. ¡Hasta pronto!